Un hito que marcó la Operación Esperanza fue la unión de habilidades militares e indígenas para la búsqueda. Ahora que esta terminó y mientras los territorios étnicos siguen siendo botín de bandas criminales, se cree que podría cambiar también la defensa indígena de su tierra. Luisa Costa, coordinador nacional de la Guardia Indígena y quien hizo parte de los equipos de búsqueda de la Operación Esperanza para rescatar a los niños indígenas Mucutuy, aseguró que quedó demostrado que es posible trabajar mancomunadamente sin verse como enemigos. El trabajar con las fuerzas militares es un acto de, para mí, de reconciliación, y un acto porque siempre nos encontramos en Cauca como chocando con el ejército, en todas estas situaciones de guerra, porque han habido situaciones complejas, pero es también saber que hay unos soldados que defienden la vida, que protegen la vida. A costa de la comunidad NASA del Cauca, explicó que durante los 40 días de la búsqueda, indígenas y militares no descatimaron un segundo en compartir cada uno, donde la sabiduría ancestral o la destreza militar ofreciera una oportunidad. Yo aprendí tecnología, aprendí lo de brújulas, aprendí de cómo moverse en las brújulas, y ellos aprendieron la medicina ancestral y cultural. Explicó que mes y medio de convivencia y compartir momentos difíciles hicieron ver que a veces es cuestión de diálogo. Yo no lo tenía claro, porque la guerra nos ha mostrado otra cosa, pero eso quedó en mi corazón, y de pronto él tampoco conocía sobre la guardia, ah, la guardia son la guerrilla, los soldados se dieron cuenta, son seres, entonces esa comunidad, ese conocimiento, ese encontrarnos ayuda a que la esperanza, la vida y la reconciliación se mantenga en Colombia. El líder de la guardia indígena en el país dijo que los niños Mucutuy son un mensaje de paz. Estos niños, estos que se fueron, la selva nos está mandando un mensaje, que los pueblos indígenas, los colombianos nos tenemos que unir en un símbolo de paz y de reconciliación para defender la selva, para defender la vida. Precisamente la vicepresidenta Francia Márquez había reconocido el día del rescate de los niños en su cuenta de Twitter, cómo las fuerzas militares y los indígenas no son necesariamente enemigos. Cuando ponemos los saberes y las instituciones a trabajar con persistencia al servicio del pueblo, podemos solucionar, salvar vidas y construir colectivamente la esperanza. Los territorios de los 87 pueblos indígenas de Colombia han sido durante décadas botín de las bandas criminales. Habrá que ver el impacto que la operación Esperanza va a tener sobre el conflicto en ellos.